Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por regresar a mi canal. Soy de primera vez que pasan por aquí. Espero que les guste. Este es un canal donde nos gusta platicar sobre libros. Y en esta ocasión les voy a platicar sobre una novela histórica. Es un género muy diferente, lo he leído muy poco y la verdad es que me gustó muchísimo. Este autor en particular del que les voy a platicar el día de hoy, me sorprendió mucho su trabajo y su dedicación. Porque para poder escribir esta novela y otras más de su trabajo, dedicó 12 años de su vida para vivir en México y conocer su cultura, cosa que me impresionó muchísimo. Él es de Karik Jennings y el libro del que les hablo es Azteca. Es una de sus novelas más reconocidas. A mí la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho. Está escrito en forma de cartas que van dirigidas al rey Carlos V. Y les cuentan cómo vivían los indios, a qué se dedicaban, etc. Y una de las personas a las que toman para que cuente su testimonio es nuestro protagonista. Él se llama Mixtli, que su nombre significaba nube oscura. Aunque tuvo muchos apodos alrededor de su vida, ha llegado a algún lugar y le llamaban como les daba la gana. Pero ese era su nombre. Y él cuenta toda su historia. Entonces el libro empieza desde que él es niño y pasa toda su vida, todas sus etapas, hasta su edad adulta. La verdad es que la historia es buenísima, es muy emocionante, le pasan demasiadas aventuras. Pero además de eso, el trabajo que hizo Karik Jennings se me hace muy, muy importante. Porque logró plasmar toda la cultura, todas sus costumbres, todo. Todo lo que constituía a esta civilización que se llamaba los Mexica o Mexícatl, o Mexícatl, la verdad. No estoy segura cómo se pronunciaba originalmente. Que según cuenta el libro, al llegar los españoles les comenzaron a llamar aztecas porque no podían pronunciar el nombre de la tribu. Aparte que les digo, está muy emocionante la historia. La verdad es que no pensarías que una persona en esos años pudiera tener tantas aventuras, tanta ambición, tantas cosas, por qué, qué descubrir. Y eso fue de lo que más me gustó. El ver cómo las personas en ese tiempo eran seres humanos como tú y como yo. Con sueños, con metas, con retos, con ganas de vivir la vida, de descubrir, de enamorarse. El ser humano sigue siendo el mismo. Pasen los años, pasen la tecnología, vengan los avances que vengan, el ser humano sigue siendo el mismo. En todo lo vil, en todo lo malo, en todo lo noble, en todo lo amable, todo lo que constituye al ser humano no cambia. Me gustó conocer más de esta civilización. La verdad es que a pesar de que es novela, de que el relato mucho es ficción, está muy bien documentado. Les digo, puedes adentrarte a este mundo, que solamente por la literatura o a lo mejor visitando las pirámides o los templos, solo de esa manera los puedes conocer. Y la verdad es que es algo que vale la pena. Seas de México o no, yo creo que es muy, muy interesante y muy enriquecedor también. Y bueno, ¿de qué se trata este libro? Como ya les comenté, es sobre la vida de Mixtli. Que empieza a contar desde que él es niño, cómo se divertían, cómo casaban con sus amigos, cómo era cuando iba a la escuela, cómo eran algunas fiestas que tenían, algunas celebraciones, incluso los ritos, que yo creo que desde lo que más conocemos, escuchas civilización maya o azteca. El único que piensas es que mataban gente, pero eran mucho más que eso. Y para ellos era algo sagradísimo. De hecho, muchas de las personas que ofrecían como sacrificios, para ellos era un honor el que los hubieran tomado en cuenta para eso. Eso era algo, nosotros era castigo o etcétera. Pero es impresionante, la verdad es que este libro tiene muchas cosas, muchos aspectos que comentar. Está muy entretenido. Si tú lo lees, no te vas a arrepentir de comprarlo, de tenerlo. La verdad es que está interesante, está apasionante. A mí me gustó muchísimo porque él, al pasar por toda su vida, pues pasa por muchos momentos en los que él quiere conocer, en el que él quiere viajar, en el que se enamora, en el que quiere construir una familia. O sea, todas las etapas del ser humano vienen reflejadas aquí, en este mundo que casi ya no existe. Que quedan muy pocas civilizaciones en México que están intactas, la verdad es que son muy, muy poquitas. Y es muy bonito ver cómo muchas de nuestras raíces vienen de aquí y por eso creo que vale mucho la pena conocerlo. Entonces, ver toda la creatividad, todo lo que hacían, cómo cocinaban, el arte, todas las cosas que hacían, se me hace impresionante. Y él en especial tiene mucha ambición. De pronto se ve muy interesado por estudiar la escritura y eso le abre muchísimas puertas. Él tenía como mucha gracia delante de las personas. Entonces fue como creciendo, aprendiendo muchísimo, pero también le pasó lo que no te imaginas. Había gente también que no lo quería, que le quería hacer mucho daño. Entonces le pasan muchas, muchas cosas. No es un libro para nada aburrido, al contrario. Todo el tiempo te tiene en suspenso de que ahora qué le va a pasar, cómo va a ser, cómo la va a librar. Es súper emocionante. Y también en el momento en que llegan los españoles, es una mezcla de emociones porque como te encariñas con el personaje, con todo su mundo, de pronto que lleguen unos extraños a querer robarles, a querer apoderarse de todo lo que habían construido, es terrible para ellos. Entonces, no sé, es muy, muy emocionante. De verdad, se los súper recomiendo. No creo que se vayan a arrepentir. Aunque no es un género que tú frecuentes mucho, pienso que te puede gustar. Yo tampoco soy mucho de leer novela histórica, pero la verdad es que esta me gustó mucho. Y bueno, esa es la recomendación del día de hoy. Muchas gracias por ver este video. También quiero aprovechar para agradecer a las personas que me han estado enviando mensajes o que han comentado algunos de los videos. Les agradezco muchísimo. No saben, la alegría que me da ver que les guste o que les interese lo que les platico. Y bueno, si quieren dejar algún comentario de lo que opinan o de lo que están leyendo, me encantaría saberlo. Y yo los espero pronto para el próximo video. Adiós. Adiós.